Gracias a Arun, Aslan descubre que Azize es en realidad Aize, la mujer con quien Nasud tuvo un hijo y a quien todos daban por muerta. Con su hija en brazos y fuera de peligro en el hospital, Ferra dice a su marido que está segura de que Miran es su hijo, Ayla mintió, debes averiguar la verdad. Azar se dirige al palacio para informar del nacimiento de la niña. Sin embargo, a los pocos kilómetros pide al taxista que cambie de rumbo. Por su parte, Mahmut ya sabe dónde está Miran y telefonea a Azize. No hagas nada. Cihan lo encontrará, que sea él quien lo mate o que muera en el intento, le dice. El hombre acata la orden y se marcha, al tiempo que Gonul, que ha escuchado escondida la conversación, va en busca de Firat. Como no se ponen de acuerdo en la manera de ayudar al joven, ella aprovecha un descuido de él para robarle el coche y el arma a marcharse. Gonul dispara a Miran, movida por los celos. Reyyan se da cuenta de que su amado se ha dormido y deja el escondite para buscar agua. Entonces, Cihan la ve y trata de convencerla de que no quiere hacerles daño. Ella no le cree y huye después de arrebatarle la pistola con tal mala suerte que cae en un socavón del que no puede salir, y del que su tío se niega a sacarla. Mientras Azize visita la tumba donde ha enterrado en secreto a Anize, Arun informa a Aslan de que la señora sigue desaparecida, y le entrega la carta escrita de su puño, y letra en la que revela que Azize es en realidad Aize, que no murió en el incendio de la casa de los Sadoglu hace 40, y 7 años y que tuvo un hijo con Nasud. Para entonces, Azhar ha llegado a casa de Ayla y ha descubierto que se ha ido. Miran despierta y, al no encontrar a Reyyan, sale a buscarla y se topa con Gonul, quien le le explica el peligro que corre, y trata inútilmente de convencerlo de que se vaya con ella. En ese momento, escucha a su amada y va a socorrerla. Movida por los celos, la nieta de Azize le dispara y él cae a un agujero. Mahfuz encuentra un medicamento en la oficina de Aslan e intenta decírselo a su madre. Azize recibe sorprendida a Miran y Reyyan y los invita a instalarse. Parece que la tranquilidad no reinará por mucho tiempo, ya que su plan junto a Aslan acaba de empezar. Cuando su primo prepara la carta que compromete a Azize, es sorprendido por Mahfuz con la mala suerte de que descubre los medicamentos que guarda en el cajón. Preocupado, el chofer intenta avisar a la madre del chico. Creo que no se siente bien. Saltan no lo escucha ya que se encuentra desesperada por su hija y acuda a la llamada de Azize, que le revela la dura realidad, Aslan está enamorado de Reyyan, de Beisiroso Miran lo matará. Miran está dispuesto a perdonar a Gonul. En casa de los Sadoglu también se respira en tranquilidad, y es que Andan quiere descubrir si a Yaren le han echado mal de ojo. Cuando todo parece indicarlo, echa a la pitonisa de malas maneras, ya que teme pensar que su hija no hallará la felicidad. Además, reciben un mensaje de Anife que parece despedirse para siempre. Por otro lado, Miran decide visitar a Gonul con el permiso de su enamorada para hablar con ella, jamás te guardaré rencor por lo que has hecho, pero tienes que buscarte otro techo donde dormir. Ella, aliviada, aprovecha para contarle cómo se ha visto manipulada por su abuela, y le aconseja que se aleje de ella, estaba ciega y me dejé aconsejar por quien no debía. Más tarde, Aslan va al encuentro de Azize, a quien pretende poner entre la espada, y la pared para que les deje vivir en paz de una vez por todas. Para su desgracia, la mujer es más rápida y prepara una rierta al joven, que acaba con esposado por sus secuaces. Terminarás pagando por todo el mal que haces, asegura él. A lo lejos, Miran piensa en su venganza. Saltan y Gonul colapsan en el hospital cuando el médico dice que no pueden devolverle la vida a Aslan. Preocupado por su nieto, Nasuh pregunta a Azat cuáles son sus sentimientos hacia Miran, no estoy celoso. Yo tuve unos padres que me abrazaron, pero él no, y me da lástima. Es mi primo nos guste o no. El patriarca celebra esas palabras y aprovecho para revelar sus averiguaciones en torno al pasado de Azize. Sin poder evitar su sorpresa, Azat muestra a su abuelo la foto de Anize que encontró en su habitación. Ella es la clave. Tenemos que encontrarla, sentencia Nasuh. Cian ordena destruir la casa de la familia. Tras el encuentro con Mahfouf, Azhar habla con Zer. Prometimos a Reyyan no ocultarle nada más. Tiene derecho a conocer a su verdadero padre, le recuerda, pero su esposa no entra en razón. En ese instante, la chica les telefonea para comunicarles que está embarazada, noticia que también llega al hospital, donde Aslan agoniza. Les deseo lo mejor, de corazón, dice Gonul Afirat. Azize, que también está allí, no se lo toma igual. En la cabaña, Miran y Reyyan hablan sobre el sexo de la criatura. Ojalá sea un niño. Te ayudará a comprender lo que un padre siente por su hijo, reflexiona ella pensando en Azhar. Al día siguiente, el padre de Miran va a visitarlos con regalos, entre ellos, la sortija de Dilsa. Es lo que nos queda de tu madre. Guárdala, pide a su hijo en un nuevo intento de acercamiento que enternece al joven. Cien planea la demolición de la casa que iba a heredar su hijo. Le darás a tu nuevo nieto unas ruinas, piensa, deseando vengarse de su padre. Lejos de ahí, la tragedia acecha a los Aslan Bey. Pese a los esfuerzos de los médicos por reanimar a Aslan, todo es inútil. Ha muerto, comunican a una destrozada Saltan, que se abraza a Gonul buscando consuelo. Mientras Azizeur de su venganza, Fusun intenta reaccionar. Fusun intenta reaccionar. Fusun intenta reaccionar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.